hola caras como le va este voy a jugar aquí entonces ya ves que era cuatro cuentas y una de antonio que tengo a todos no tengo hace poco y este voy a subir a la zona o ganar una partida y ya vamos eso te parece Santa Claus chicos me conseguí este personaje me lo conseguí dos veces la ropa y solo puedo conseguir puro boleto y me dan puro esto yo no puedo hacer nada siento gente este mi hermano no puede estar ahí quieto ay si lo están mirando este vídeo la gente que ha visto mucho mi canal bueno que son buenos viendo porque yo puedo enseñar a jugar busca por línea y si quieren pueda poner ahí yo lo puedo enseñar a jugar ahí me mataron ella ya está tardando 12 o 15 horas y y y ¡Suscríbete! ¡Qué bacana! ¡Nudan! ¡Uy! ¡Dome de las a cliente! ¿Qué? ¿Qué? ¿No? No, no, no. Elisa dice que a mi papá le paga un poquito, Elisa. Sí, poquito. Elisa dice que a mi papá le paga un poquito. Ey, ve a matar un cal. Ay, sí. Sí, mira. ¿Ve a matar un cal? Sí. Sí. Sí, no lo ve ahí, ve, muerto, ve. Mató. ¿Un cal? Ay, me rica, me mata, me mata, me mata. Ese es mi amigo, pendejo. Los amigos esos tuyos estaban en una moto y te explotaron. Y te estaban tirando bombas. No, mira. ¿Se es un cal, Maric? ¿Se es un cal? Sí, un cal. Y los machos alfa. No, ya murió. Ya murió ese. Ya murió, lo regalaron para atrás. Y listo. Es muy arrepentido. Es que él me iba a ayudar, solo que como viarlo. Ajá. Como habían tres personajes. Pero aumentaron. Mira, bueno, bueno, bueno.